En el principio Dios habló y creó el mundo entero, luego creó al hombre del polvo. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego Dios creó a la mujer. Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio. Una serpiente apareció y convenció a Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios maldijo a la serpiente y también a Adán y Eva y los expulsó del jardín. La maldad y la tragedia se expandieron. Dios encontró a un hombre, a Noé, que hacía lo justo. Así que Dios le dijo a Noé que construyera un barco gigante. Toda la tierra se inundó y acabó con todo ser viviente. Finalmente el diluvio cesó y el arca se posó en tierra seca. Dios prometió que nunca jamás volvería a inundar la tierra entera. Y Dios buscó a alguien que bendijera a todo el mundo. Una vez vivió un hombre llamado Abram que era descendiente de Noé. Dios le dijo que se fuera con su esposa Sarai y con su familia lejos de donde vivían. Y Dios le hizo una promesa. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Así que Abram y su familia se fueron. En un momento se detuvieron y Dios les dijo que miraran alrededor. Toda esa tierra que ven se las daré a ustedes y a sus hijos. Luego una noche Dios le dijo a Abram, mira al cielo y cuenta las estrellas. Ese es el número de hijos que tendrás. Pero Abram ya tenía 75 años y Sarai era demasiado anciana para tener hijos. Así que decidieron que la sierva de Sarai, Agar, sería quien debía tener el hijo de Abram. Agar quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Ismael. Pero Dios le volvió a decir a Abram, tú serás el padre de muchas naciones. Dios les cambió los nombres por Abram y Sara y les prometió que a través de Sara vendría la bendición de Dios. Tal como Dios lo había prometido, Sara quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Isaac. Cuando Isaac era todavía un niño, Dios le dijo a Abram que subiera con su hijo a una montaña y lo sacrificara. Abram tomó a Isaac, lo puso en un altar y sacó un cuchillo para matarlo. Pero un ángel lo detuvo y Dios proveyó un cordero para que fuera sacrificado en vez de Isaac. Años después, Abraham y Sara murieron y le dejaron a Isaac todas sus posesiones. Isaac se casó y tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el preferido de Isaac y como era el mayor, era él quien debía heredar al padre. Pero Jacob quería la herencia, así que se inventó la forma de engañar a su padre, que ya estaba viejo y ciego, para que le prometiera la herencia. Se puso la ropa de Esaú y se puso pelo de animal en las manos, porque las manos de Esaú eran muy velludas. Confundido, Isaac le dio la bendición a Jacob y le prometió la herencia que era de Esaú. Esto ocasionó una gran pelea que casi termina en asesinato, antes de que cada uno tomara un camino distinto. Finalmente se reencontraron y Dios prometió bendecir a la familia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y al igual que su padre y su abuelo, Jacob tenía un hijo preferido. Pero él no sabía que su favoritismo iba a poner a su hijo José en peligro de ser asesinado por sus propios hermanos.